Hola familia, soy Marisa de Lille, este es el blog Buenas Nuevas y hoy quiero hablarles de la confianza en el orden del caos. Mi vida ha sido un completo caos, he tenido 10 maridos, me he divorciado 10 veces, iba para matemático cuando de pronto decidí un día dejar la carrera, más bien dejar el último mes de la preparatoria para entrar a la universidad a estudiar matemáticas y convertirme en cantante. De ahí pues llevo 35 años cantando, viviendo del canto para y por el canto, me he cambiado 29 veces de casa, por fin construí mi casita que se las estoy compartiendo en los blogs y podría hacerles una lista interminable. Yo sé que las personas que están alrededor mío y me conocen creen que mi vida es un completo caos. Yo he descubierto y quiero compartirles hoy para que ustedes también puedan desarrollar esta confianza que yo tengo. Yo confío plenamente en la vida y en que el universo tiene un orden y voy cayendo en blandito, en blandito, en blandito y muchos nos explican cómo le hago. ¿Por qué me va tan bien? ¿Por qué estoy tan feliz? Hasta me ven rara así esta tipa, pero ¿por qué está tan feliz? Algo debe esconder, alguna perversidad debe tener por ahí. ¿Saben qué? Ni más palomas. Lo único es que confío, confío plenamente en que el universo está ordenado y voy sintiendo y voy actuando conforme a lo que me va dictando mi corazón, mi conciencia y la misma vida. El estar observando y el no sentir, híjole, es que esta semana por ejemplo lo que pasó, sentí que me iba a morir. Sentía la muerte aquí aplastándome, sentía que estaban así con las tijeritas. ¿Se acuerdan de la película de Hércules? Cuando cortan el cordoncito así y se van allá con Hades al inframundo. Más o menos por ahí me sentía. Y sin embargo me sentía bien relajada y contenta y disfrutaba cada momento. Disfrutaba de sentirme cansada, de sentirme triste, de sentirme como atrapada en ese limbo y por supuesto tenía que estar mucho más atenta. Para vivir en el caos tal cual, sin quererlo tapar, sin querer ordenar de más, sin querer limpiar de más para que parezca que todo está muy bien y que nada está muy mal. Hay que confiar simplemente porque en realidad aunque tú limpies, aunque tú te vistas perfectamente a la moda, aunque traigas, qué sé yo, el último carrazo deportivo del año, aunque tengas el trabajo perfecto, el marido perfecto, los hijos divinos, todo eso, atrás de eso hay un caos inherente que si tú logras aceptar, como yo lo he logrado aceptar y disfrutar y vivir, vas a poder relajarte y realmente sentir y vivir la vida paso a paso como te vaya a la vida llevando. Yo me he fabricado o me he enterado o he recordado las muchas facetas, llamémosle profesiones, que se van manifestando en mi vida y he vivido hasta de hacer tamales, he vivido obviamente del canto, he vivido de dar clases, por ejemplo cuando nació mi primer hijo, que ahora es mi segundo, bueno mi primer hijo con O, yo dije bueno pues sabes que yo no tengo ganas de seguir de giras, de seguir de maletas y de seguir todo este sin fin de viajes y aeropuertos y hoteles y todo lo que implica ser un artista o una artista sin H y ¿cómo le voy a hacer? porque no me voy a traicionar, yo soy artista y quiero seguir siendo, ejerciendo mejor dicho esta profesión o esta forma de vida, entonces se me ocurrió dar clases de canto y no sabía si iba a poder ya que no es lo mismo cantar que dar clases de canto, no es lo mismo cantar que enseñar, entonces me lancé a la confianza, me solté al caos, confié en ese orden y resulta que si pude dar las clases, resulta que si pude caer en blandito una vez más y después llevo 15 años y resulta que ha sido algo muy importante en mi vida y muy importante en las vidas de muchísimas personas que gracias a eso bueno han encontrado su sanación, otros han encontrado que pueden grabar sus discos, otros han encontrado que pueden también dar clases porque ya también ahora deciden ellos o ellas ser maestros y maestras, otros deciden sanar a través de la música y así se van concatenando hechos que ya estaban en nuestro destino pero que si hubiéramos dicho no, es que yo tengo que seguir siendo cantante entonces ya nació mi hijo, me voy a operar, aquí no pasó nada, háganme tal cirugía tal otra, píntate el pelo y deja a tu niño en una guardería, no hubiera vivido nada de las experiencias maravillosas que he podido experimentar gracias a esta decisión de soltar y decir bueno me adapto, me adapto, me adapto, me adapto, se sabe que el factor más importante para estar joven y sano es la adaptabilidad y eso es como cuando los fractales van, dice mi hija y dale con los fractales, bueno es que a mí me encantan las matemáticas y sigo viendo la vida así, entonces si tú ves un digamos un gusano de esos de luz que van en el universo, va con una dirección, una dirección, una dirección, una dirección, de repente unas fracciones de grado cambia después de muchísimo, o sea interminable tiempo, años luz y cambia totalmente la forma de ese fractal y cambia totalmente su figura y su dirección y parecía que no, que iba perfecto en un orden impecable, pero a poco el fractal no, 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 espérense, no cambien el ángulo, no, el fractal no va a decir eso, el fractal cambia el ángulo y se acabó y se adapta a eso nuevo y miles de años luz después, no sé cuánto, pues va a volver a cambiar y eso es lo que quiero compartirles, la buena nueva es que te puedes reinventar cada día, que puedes vivir en esa confianza de que aceptando el caos hay un orden inherente atrás, así que te invito a que esta semana reflexiones y veas que tanto confías en ese orden del caos que hay en tu vida, que hay en mi vida, que hay en todos lados, sé tú misma, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!